Banco Sobadell es pionero en Turquía, la primera entidad española que se estableció en 2006. Al ser experto en este destino ha organizado una jornada para comentar las oportunidades de este mercado. Lo que buscamos es aportar conocimiento y toda aquella experiencia, que creo que hoy hay mucho peso en cuanto a experiencia histórica, sobre Turquía. Y trasladar todas aquellas informaciones que sean de valor y sean de actualidad para que las empresas españolas puedan valorar el destino de comercio exterior o de inversión de Turquía. Desde CESTE destacaban el atractivo de Turquía por diferentes aspectos. Turquía es un país que conocemos muy bien porque es uno de nuestros cinco principales mercados. Tenemos un riesgo en vigor de más de 1.500 millones y es un país que seguimos muy de cerca. Como has comentado, Turquía es una de las economías emergentes más atractivas y más interesantes y además es una de las 20 mayores economías del mundo. Y tiene muchos atributos, empezando por el tamaño demográfico, una población de 85 millones de habitantes, una población joven, una estructura económica diversificada, uno de los principales destinos turísticos, más de 50 millones del pasado año, una industria consolidada, sustentada en la Unión Aduanera con la Unión Europea. Y donde cabe destacar cómo en los últimos años han surgido otros sectores muy interesantes, por ejemplo, el de la industria y el entretenimiento. Las series turcas se han convertido en un fenómeno global donde se ven en más de 140 países, entre ellos España, e incluso el sector de defensa. Y también tiene un ecosistema de startups que no lo vemos en otras economías emergentes donde varias empresas han llegado a los 1.000 millones de valoración, los llamados unicornios. Una economía dominada por el sector privado y una posición estratégica para desarrollar otros mercados. Esta unión aduanera le da a Turquía un privilegio en estos intercambios comerciales que estábamos comentando y es muy importante. Las mercancías que circulan, se intercambian entre Turquía y la Unión Europea tienen un tratamiento arancelario preferente. Las mercancías que son originarias de Turquía no van a pagar derechos cuando se importen en Europa, cuando se exporten de Europa a Turquía, siempre que cumplan los requisitos legales, tampoco van a pagar derechos cuando se importen. Y tiene Turquía junto con Europa una tarifa exterior arancelaria común, es decir, una mercancía que se importa de China, se importa en Turquía, una vez importada en Turquía podría luego venir a España sin pagar derechos de arancel. Este sería a grandes rasgos. Hay, evidentemente, excepciones en algunos productos industriales, en productos agroalimentarios, pero la ventaja que le da a Turquía esta situación de privilegio de ser miembro de la Unión Aduanera Europea es una ventaja competitiva muy importante. Turquía es una economía que, a pesar de sus desequilibrios, tiene mucha voluntad. Ha cambiado mucho durante los últimos 20-25 años. De ser una economía muy cerrada, de ser una economía en la cual el sector público tenía una permanencia en la economía, ha pasado a ser una economía muy abierta y dominada por el sector privado. Lo cual, bueno, pues le hace una economía profundamente dinámica. Y hay dos aspectos que conforman la economía en Turquía, que son inalterables. No son macroeconómicos, pero son inalterables. Uno es la población, que es una población muy joven, con lo cual la población joven significa una actividad dinámica, muy dinámica. Y luego la posición geográfica de Turquía. Pero yo creo que lo más principal, a señalar a tu pregunta sobre la economía turca, es la voluntad que tiene el país de crecer. Esto es palpable. O sea, es una cosa que, a pesar de los problemas que tiene el país, de las crisis que ha podido tener el país, de la situación de desequilibrios macro que tiene, hay una voluntad profunda de crecimiento. Una muy enraizada en lo que son los turcos. Este destino para las empresas españolas ofrece grandes oportunidades, ya sea para iniciar una actividad comercial mediante presencia física, constituyendo una empresa local o utilizando contactos con sus contrapartes turques.